Pero de inmediato vamos a trasladarnos a PDV, esa información importante se genera a esta hora. Enma, buenos días, un saludo para ti y toda la audiencia del programa Café en la Mañana. En efecto, se realiza a esta hora un encuentro de copresidentes de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente sectorial Tarek El Aysami. Por intermedio de ustedes también le enviamos un fraternal saludo al hermano pueblo de la Federación de Rusia y a nuestro amado pueblo de Venezuela. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compatriota presidente Nicolás Maduro, queremos saludar y darle la bienvenida al querido compañero, excelentísimo viceprimer ministro de la Federación de Rusia y copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, apreciado compañero Yuri Ivanovich Borisov. Y a toda la distinguida delegación del alto gobierno de la Federación de Rusia que nos acompaña en la mañana de hoy. El día de hoy hemos tenido una fructífera reunión de trabajo, hemos pasado revista y hemos revisado las diferentes áreas de cooperación bilateral, con la Federación de Rusia. Este encuentro nos ha permitido seguir evaluando y ensanchando los horizontes de esta cooperación virtuosa con nuestra querida hermana Rusia. Además, queremos informar, esta cooperación se sustenta en más de 20 acuerdos de cooperación en distintas áreas en las que se destacan la cooperación energética. Hoy Rusia y Venezuela forman parte de la declaración de cooperación de la OPEP Plus y podemos resaltar el impacto significativo que ha tenido esta alianza con otros países productores de la OPEP y no OPEP y que hemos logrado superar los impactos negativos provocados por la pandemia y la estabilidad de un precio justo en el mercado de hidrocarburos. También destaca la cooperación técnico-militar, la cooperación en materia de salud. Hemos recibido y agradecemos a nombre del pueblo de Venezuela, a nombre del gobierno bolivariano, todo el apoyo por parte de la Federación de Rusia en la dotación de vacunas necesarias para enfrentar la pandemia. También otra de las áreas que ha tenido un importante y un significativo apoyo es el área de ciencia y tecnología y el desarrollo industrial. Hoy también podemos resaltar la bondad que tiene una conexión aérea directa entre Moscú y Maiketía gracias al apoyo y a la cooperación en el ámbito aeronáutico. Hoy Conviasa vuela directamente a los cielos de Rusia, a los cielos allá en Moscú. Es una de las áreas que también forma parte de lo nuevo de este avance en esta relación estratégica. También queremos, en la mañana de hoy, a nombre del presidente Nicolás Maduro y de nuestro pueblo, expresarle todo nuestro apoyo irrestricto al pueblo de Rusia, a la Federación de Rusia y muy especialmente al presidente Vladimir Putin. Rusia forma parte de lo nuevo, es un país, un polo de desarrollo emergente, un país emergente en el concierto internacional. Una gran potencia de paz y ha puesto al servicio de la humanidad su desarrollo científico, tecnológico, industrial, energético. Rusia, sin lugar a dudas, es signo de hermandad con el mundo. Y por eso desde Venezuela ratificamos todo nuestro apoyo y vamos a seguir profundizando esta relación en el marco del 20 aniversario de la CIAN. En diciembre próximo estaremos celebrando 20 años de este mecanismo de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela y seguir avanzando para que en los tiempos futuros Rusia y Venezuela estrechen más sus relaciones bilaterales. También agradecerle a la Federación de Rusia la solidaridad que hemos tenido para enfrentar las agresiones, las amenazas y todo lo concerniente a las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es Rusia, es el pueblo ruso quien se ha solidarizado y ha garantizado el suministro de medicamentos y otro tipo de apoyo frente al bloqueo criminal del gobierno de los Estados Unidos. Rusia ha sorprendido a la humanidad al ser el primer país en poner a la orden del mundo una vacuna eficaz frente al COVID-19 y eso también lo queremos resaltar en el marco de este encuentro fraternal. Y finalmente para darle la palabra al querido compañero Yuri Borisov, esta visita que hoy nos honra esta delegación encabezada por el copresidente de la CIAN se enmarca dentro de un espíritu renovado de hermandad entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Vladimir Putin. Es un espíritu de unión verdadera para el desarrollo de nuestros países. Y podemos decir que es una relación ejemplar de un nuevo orden mundial, de un nuevo mundo posible que soñamos y seguimos forjando desde Venezuela. Por eso resaltamos esta visita honorable del copresidente de la CIAN y una alta delegación del gobierno de la Federación de Rusia y desde ya podemos decir que ha sido un éxito absoluto todos los temas trabajados por las partes y que van a impactar en lo inmediato y a mediano plazo a nuestros países. Así que le reitero la bienvenida al compañero copresidente y le deseo la palabra inmediatamente. Es pasiva. Muchas gracias. 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 Gracias, señor Tarek. Mi amigo. Es un placer visitar de nuevo la capital de Venezuela, verte, y agradecerte por esta hospitalidad brindada. Durante la conversación telefónica el 20 de enero, presidentes de nuestros países confirmaron el carácter estratégico de relaciones ruso-venezolanas, constatando la dinámica positiva de cooperación comercial y económica, destacando futuros enfoques de cooperación y desarrollo de relaciones bilaterales. Nuestra tarea de hoy es convertirlo en la práctica en toda la amplia gama de nuestra cooperación. Venezuela es un socio estratégico de Rusia en América Latina y en el mundo en general, valoraremos altamente el carácter de aliados, de nuestra coordinación en la arena internacional y el diálogo de confianza a nivel político. En la situación de crecimiento de inestabilidad, la cooperación entre nuestros países es más importante que nunca. Destacamos la normalización de la situación interna en Venezuela, las elecciones regionales y municipales destacaron un voto de confianza bastante serio por parte del pueblo de Venezuela. Vemos que a pesar de la presión de las sanciones por parte de Estados Unidos y sus aviados, los líderes de Venezuela han logrado revitalizar la actividad económica, garantizando el aumento de producción petrolera y volver la economía de Venezuela a las vías de desarrollo sostenible. Destacamos cooperación eficaz en la lucha contra el coronavirus, continuaremos a brindar apoyo en este asunto. Un instrumento clave de nuestra cooperación es la Comisión de Alto Nivel Ruso-Venezolano. Tenemos la intención de cooperar en nuevas iniciativas de cooperación, aumentando el intercambio comercial. Es de mucho placer que el intercambio comercial se aumentó casi 50% comparando con el año anterior. Y ahora propongo pasar a los aspectos concretos y nuestros proyectos conjuntos. Y me gustaría ceder la palabra al viceministro de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, Vladimir Ilyichov. El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Ilyichov, quien ha referido la confianza del sistema electoral, ha tocado distintos temas el día de hoy. Ha indicado que los líderes de Venezuela han reactivado la estabilidad económica, continuarán brindando el apoyo para enfrentar el COVID-19. Y además, tienen la intención de cooperar en nuevas iniciativas comerciales. El vicepresidente sectorial, Tarek El Aysami, también ha mencionado que son más de 20 acuerdos entre ambas naciones. Es la información que podemos aportar a esta hora y con ella despedimos este contacto. Adelante.